Sí, la verdad es que nosotros sabíamos que iba a haber un juego. Desde el inicio el profesor hizo ciertas peticiones a la Comisión de Selecciones, inclusive de características de los adversarios. Sin embargo, esto es un sorteo, este periodo de estos tres meses, cuatro meses, donde hay 32 selecciones clasificadas al Mundial y donde hay otras disponibles. Entonces es una especie de draft, una oferta y demanda. Entonces ahí se van concretando ya los contratos y ya quiénes van a jugar contra quién. Obviamente los que tienen más tradición, no estamos hablando de la parte económica, sino que de la parte futbolística, logran hacer tal vez los mejores contactos o depende de las necesidades de cada técnico. Sin embargo, el profesor Suárez pidió equipos que no fueran tan altos de nombre, siempre no se pudo al 100, pero sí se le está dando a la selección un buen fogueo y tranquilo. Nosotros siempre supimos que la fecha del 5 de marzo se iba a jugar en San Pedro Sula y que íbamos a tener de tres a cuatro partidos fuera de Honduras antes de llegar a Brasil. Y pues ya se va cerrando, solo creo que falta una fecha, la del 31 de mayo, para confirmar el equipo con que vamos a jugar. Y aunque hay rumores de que puede ser Colombia, pero en lo personal yo no tengo confirmado nada de eso. Tengo confirmado lo de Túnez, lo de Inglaterra, que fue el primero que se confirmó, y ahora lo de Costa de Merfil. ¡Gracias!